Además de las crisis sanitaria y económica que golpean al mundo, hay otra crisis que afecta a las instituciones, ya sean sociales, económicas, religiosas o políticas. Es una crisis de confianza. La crisis de confianza actual afecta a todas las instituciones. Por ejemplo, los líderes políticos solamente confían en ellos el 41% de la población. En los periodistas el 45%, en los empresarios el 48%. Es decir, menos de la mitad de la población confía en los líderes que dirigen algunas de las instituciones que han sido la espina dorsal de la sociedad durante muchos años. En el caso de los líderes religiosos, ese dato se sitúa en el 42%. También tenemos este problema de confianza en la Iglesia, porque hay una caída de la práctica religiosa que no es soltanto atribuible a la secularización, sino que también es que la Iglesia que está llamada a ser una autoridad moral, pues la gente ve que no, que damos mal ejemplo. Entonces eso está llevando precisamente a que la confianza en los líderes de la Iglesia baje. Ante este escenario, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz está lanzando una serie de seminarios online, especialmente dirigidos a comunicadores. El objetivo es ofrecer herramientas para ayudar a las instituciones a superar lo que consideran una cultura de la sospecha que domina a la sociedad actual. Esta cultura de la sospecha se ha formado por tres motivos diferentes. Por la falta de coherencia entre los valores que predican estas personas y sus vidas. En segundo lugar, por la incapacidad, porque a veces han demostrado que no saben hacer su trabajo y no saben servir a las personas. Y en tercer lugar, porque han demostrado no querer el bien de las personas. El profesor Juan Narbona ofrece cuatro consejos para que las instituciones inspiren confianza. La primera es establecer objetivos claros, ya que la gente está más dispuesta a confiar en alguien que sabe a dónde va. El segundo es utilizar acciones cuando las palabras no son suficientes. El tercero es aprender a pedir perdón por los errores cometidos. Y el cuarto es aumentar la transparencia. Los encuentros son en inglés, español e italiano. Se dividen en tres secciones. Confianza e identidad, gestión de la vulnerabilidad y recuperación de la confianza. En la primera sesión participaron más de 500 personas de 55 países. Una señal prometedora para que las instituciones inspiren y mantengan la confianza. Un don que cuesta ganar y que se destruye con facilidad.